En esta edición de hoy, con William Sánchez, conoceremos la historia de José Contreras. Hace seis años yo fui abusado sexualmente por un tío. Un predicador cristiano con una historia y testimonio de vida impactante. Esa droga hoy te fundió el cerebro. Y me metí una galleta que yo salí volando por los aéreos. Esas cosas marcan a los niños de manera negativa completamente. Cuando te alegras de la muerte de un niño de cinco meses, tu hermano. En hoy, con William Sánchez, José Contreras, vamos a conocer más de su historia. Y sin importarme que estaba embarazada ese día, yo le di como más de 600 trompas. Ella era mi mamá, ella era una prostituta, decía yo. De la nada al todo. Delincuente y apredicador, todo lo que yo hacía eran actos delincuenciales, según ella explicó. Nací en Santo Domingo, en un barrio que le llaman El Kilómetro 13. Mi papá era un hombre próspero, tenía casa propia, tenía carro, tenía negocio, una empresa. Sí, lo más lindo recuerdo son los primeros siete cumpleaños que me celebraron. Yo puedo decir que comenzamos desde los cinco. Porque a mi papá ser un hombre próspero, a la casa llegaron muchas personas para que papi lo ayudara. Entre todas esas personas que llegaron a la casa, llegaron personas que me hicieron mucho daño ya a partir de los cinco años en adelante. Pero hay uno que me di cuenta a los 13 años, 14 años. O sea, el daño que me había causado. En el momento no lo percibí. El primero fue cuando mis padres se separaron. Y mi mamá, papi, descubrió que él se estaba acostando con mi mamá. El día que papi se enteró de eso, ese día papi se volvió completamente loco. Desbarató ese día, en mi casa había mucho lujo. Papi desbarató el televisor, recuerdo, con un martillo. Y agarró el radio. Todo lo martillaba. Mi papá fue a matar a mi mamá con un machete. Así que el suegro se metió. Porque fue el mismo suegro, el mismo papá de mi mamá. Fue que se lo contó a papi. Esas cosas marcan a los niños de manera negativa, completamente. Por eso hay un capítulo 2 de este libro que yo escribí, que se llama Coleccionista de Traumas. Y ahí yo describo los traumas que yo pasé. Así que mi papá desesperado. ¡Coño, tío! Y me metí una galleta, que yo salí volando por los aéreas. Fue la primera galleta que me dieron. Yo tengo hoy 42 años de edad. Tenía 7 años en ese momento. Yo recuerdo esa galleta como ahora mismo. Porque el primero fue que a los 5 años, 6 años, yo fui abusado sexualmente por un tío. Mi hermano de mi papá. Me violaba a mí cuando yo tenía 6 años. Lo recuerdo como ahora mismo. Bueno, yo sentía... Todo, penetración, todo. Yo sentía el mojado, como decían. A las 5 de la mañana, mi papá nos recoge a mí y a mis hermanos, a los 4. Vámonos. Y cuando llegamos a esa casa, mi tía vivía en un barrio que le llaman Las Cañitas. Ella vivía a la orilla del río Sama, en una casa de hoja de lata y de cartón, completamente cayéndose en la masa extrema pobreza. Cuatro hijos y embarazada. Su esposo era billetero. Habían dos habitaciones. Una casa del piso era de, ¿cómo se llama? De tierra. De tierra. La casa así de esa de hoja de lata cayéndose. Sí. Partieron una manzana. En 70 pedazos. Que con el pedazo mío miraba el sol y te quemaba el ojo. Mi padre nos dejó en esa casa y se desapareció. Cuando lo volví a ver, lo vi en la cárcel. Mis hermanos llegan y le fueron a río, mami, mami, mami. Y yo se emocionaba. La rechazo completamente. Y cuando ella viene a abrazarme, yo le empujo. Le digo, maldita. Le digo, no me toques. Es por tu culpa, mi papá está preso. Le digo, te odio. Le digo, ojalá te mate un carro. Ojalá te muera. Entonces, recuerdo que ella me dijo, no me hagas eso. Y mi tía me decía, no le hable así, que ella es tu mamá. Ella no es mi mamá, nada. Ella es lo que es una prostituta, decía yo. Nadie nace ladrón. Nadie nace homosexual. Nadie nace mentiroso. O sea, el carácter que tú tienes hoy. Las mañas que tienes hoy. Los defectos que tienes hoy. Todo eso se forma. ¿Entiendes? Y comienza en la familia. Que mi abuela fue a la casa de mi tía. Y yo aproveché para decirle que me quería ir con ella. Y ahí comenzaron mis problemas. Porque papi se casó con otra mujer llamada Milagros. Milagros. Milagros, solamente tiene el nombre de Milagros. Milagros era el diablo. Porque yo no me llevaba bien con ella. La intenté matar. Ese día yo preparé un cuchillo. Un puñal. Que aquí le llaman un saca hígado. Así que yo la amenacé de muerte. Con esto que te voy a matar. Si tú sigues jodiéndote. Yo estaba lavando la ropa. Porque yo no comí en mi casa. Yo comí en la calle. Porque tenía miedo de que ella me envenenara. Yo tenía siete casas. Donde yo iba todos los días. Faltando días para las doce. De visita. De visita. Y ahí aprovechaba y comía. De noche yo me iba donde vendían pollo. Donde vendían pizza. Donde vendían helado. Lo que sea. Hacía un show musical. Y ahí cenaba. Que yo estaba lavando mi ropa. Porque Milagros no me lavaba la ropa a mí. De la ropa. En el lodo. Wow. Y sin importarme que estaba embarazada. Ese día yo le. Pam, pam, pam. Le di como más de seiscientas trompas. Con él me daba golpe. Con lo primero que le encontraba. Ese día le encontró un taco de zapato. De esos puntú. Ajá. Y me lo sembró en la cabeza. Tintán. Ay Dios mío. Y se me va de la casa. Hijo de la. Piii. Así que me mandó otra vez para la casa de mi tía. Yo decía. Pues yo prefiero aguantar. Yo prefiero aguantar golpe. Y no hambre. Y a Milagro y no hambre. El niño había nacido. Tintán para lavar. Jó ala. El niño. Rodó de la cama. Cayó en la punchera de agua. Y se ahogó. Ese día papi. Echó a Milagro de la casa. Le dio muchísimos golpes. Yo a Milagro la adiaba. Con toda la fuerza de mi corazón. Caí de rodillas. Y dije. Señor. Gracias. 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 Porque esta hija de la. Piii. Dije. Ojalá te mate por el camino. Maldita. Y agregué lo más cruel. Inhumano. Dije. Qué bueno que se te murió ese hijo. Maldita. Cuando te alegras de la muerte de un niño. De cinco meses. Tu hermano. Es porque tu corazón está negro. Está podrido. Está dañado. Eres lo más miserable que puede existir en el mundo. Alegrarse de la muerte de un niño de cinco meses. Y le dije. Amiguito. ¿Dónde está el maestro Contreras? Vengan que yo lo llevo. Ay Dios mío. Ha sido el peor error que he cometido. Decía papi. Tenía una piqueta. Ese día. Te repito. No me mató. Porque Dios tenía planes para mi vida. Hasta ahí llegó la relación entre él y yo. De una vez me hice tatuaje en mi cuerpo. Tengo tatuaje. De una vez lo. Los aretitos. Rayas acá. Pelo verde. Pelo amarillo. Pelo rojo. Pelo rosado. Ya con 16 años. Ya yo estaba completamente perdido en las drogas. Y robaba. Lo que yo veía mal puesto. Me lo llevaba. Pero atracador nunca fui. Nunca. Nunca fui. Y entonces en ese momento. El diablo me decía. Mátate. Mátate. Con 16 años. Porque tú. Tú no vales nada. Tú no tienes mamá. Tú no tienes papá. Eres un delincuente. ¿Entiendes? Yo no quería la vida. A las dos de la mañana. Ya yo estaba ya. Ya yo estaba completamente. En droga full ya. Con muchos problemas. Mi mejor amigo llegó a mi casa. Con una pistola. Y a las una de la mañana. Yo tomé esa pistola. Y me la puse en la cabeza. Y él dice. Yo he intentado matarme. Pero no tengo valor. Pero una gente que nunca ha ido a la iglesia. Que no somos ni católicos. Ni mormones. Ni pentecostales. Ni adventistas. Nosotros éramos del diablo. Así que cuando él dice. ¿Dónde hay una iglesia abierta hasta ahora? Le digo. Esa droga hoy te dio duro. Y lo que más me duele. Le dije. Que te la metiste sola esa droga. Y no mediste. Entonces yo me imagino. Mira que este loco agarra y se levanta. Y me mate a mí. Y llega la noticia. Un joven aparece muerto. En la iglesia católica de San José. Ay Dios mío. Mi mejor amigo fue a la iglesia católica. A las 6 de la mañana en punto. Le hizo un saludo al Cristo. Y se pegó un tiro en la cabeza. Con la misma pistola. Con la que yo intenté matarme a la única pico de la mañana. Wow. Es en ese momento. Cuando yo caigo. En otro estado más de depresión. Más fuerte. Y ese día. Me bebí 25 cervezas. Me acuerdo como ahora mismo. Me inyecté droga. Y me fui para la casa de ella. Y comencé a tirar piedra y botella. Y me dieron ese día. Tavecito de novia. Me dieron patada. Me daban trompada. Me daban galleta. Me daban de todo. Yo esperaba dos cosas en ese momento. Que uno de ellos me diera una apuñalada por la espalda. Que era lo lógico. Que uno de ellos me diera un tiro por la espalda. Pero en ese momento. Cuando yo esperaba ya. Que me dieran el tiro de gracia. Que me mataran. En mi mente. Yo dije. Señor. Sálvame. Cuando llegué a la iglesia. Que entré con mi arete. Con mi tatuaje. Con mi cara. Con todo mi vaina. Sí. El pastor que estaba predicando. Se llama Alejandro Bullón. Dijo ese día. Tú eres la cosa más bonita que Dios tiene. Me dio. Porque a mis ojos. Dijo él. Eres de gran estima. Dijo Dios. Eres honorable. Y daré hombres y naciones por tu vida. Aunque tu papá. Aunque tu mamá. Aunque tus hermanos. Aunque nadie te quiera. Yo nunca me olvidaré de ti. Sentí un fuego que me quemaba por dentro. O sea. Sentí una presencia de Dios. Que nunca la había sentido en mi vida. Y cuando llegué al barrio. Los muchachos me dijeron. Ya le lavaron el cerebro al toro en esa iglesia. Me lo lavó Cristo con su sangre. Amén. Amén. Porque ha sido una transformación completa. Cuando me bautizo. Cuando me entrego a Cristo. Comencé a leer. Leer la Biblia. Entonces me perfecciono en la lectura. Y Dios me ha permitido hasta escribir un libro hoy. Para la gloria de su nombre. Titulado. De la nada al todo. De la nada al todo. Para la gloria de Jesús. Es como una manteca. Tiene que tú te la. Se derrite. Exactamente. Y se inyecta. Y se inyecta exactamente. Creo que solamente me queda que perdí el olfato. Perdió el olfato. Si no huelo absolutamente de nada. No me digas. No tengo olfato. Comencé a cantar para Dios de una vez. Desde que me bauticé. Tengo cuatro discos grabados. Tengo dos niños. Dos niños. Una esposa bella, hermosa, preciosa. Amén. Y dos niños igualitos a su mamá. Me inspiro en lo que Dios ha hecho en mi vida. O sea, cada vez que miro hacia atrás. Y veo lo que yo era antes. Y lo que soy hoy. Restauré la relación con mi papá. Restauré la relación con mi mamá. Restauré la relación con mi madrastra. O sea, no tengo un solo enemigo más que el diablo. Y cuando yo veo todo lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Quién era yo antes y quién soy hoy? Solamente Cristo es el único que nos puede llevar de la nada al todo. Y Dios me dio una palabra. Y me dio, abre la boca que yo te la voy a llenar. Desde ese día, para la gloria de Dios, campaña evangelística, he dado 216. De la nada al todo, Cristo me ha llevado. Todas mis angustias, Él me ha quitado. De la nada al todo, Cristo me ha llevado. Y queda demostrado que sin Jesús no voy a ningún lado. De la nada al todo, Cristo me ha llevado. Todas mis angustias, Él me ha quitado. De la nada al todo, Cristo me ha llevado. Todas mis angustias, Él me ha quitado. De la nada al todo.